Bueno gente, gente de Santa Fe, estamos acá en La Petonal, nosotros somos Garrafa Social con acá con mi amigo, director de la orquesta, Diego Alonso, en bajo, fuerte ese aplauso Ahora, el próximo integrante de la banda, tenemos a Marito Melodic, Música En la voz y guitarra tenemos a Daniel Alonso, a los pibes acá, presentes de Santa Fe, ausencia cerebral, tenemos al violero Pablito, una masa, y bajista también, las dos cosas, y en batería, a la señorita Indiscutable, con su, que ya tiene su nombre característico, artístico ¿Cómo es? Violencia Violencia, violencia, llamada Susana Bueno gente, de acá, mandamos un saludo gigante, nosotros somos de Mendoza, para todo el país, presente Garrafa Social ¿Quién les habla? Gonzalo Gina Gracias Papalo Gracias al Coronavirus, tuvimos que tocar en la casa, nuestros queridos amigos de ausencia cerebral, la pasamos genial ¿Qué más podemos pedir? Que poder volver y que ellos puedan ir para allá Excelente, gracias chicos Y lo más importante es que, acá con los chicos de ausencia cerebral, tomamos mucha... Mucha... Mucha Santa Fe Mucha Santa Fe Mucha Santa Fe De la fe de mil nueve doce mil nueve ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Aguente tu hermana Marito Un día de paseo, un Santa Fe ¡Marito! Te llamo tu mamá ¡Marita! ¡Maretas! ¡Mario! ¡Comprate los postres! ¡Ja, ja, ja! ¡La Bonesilla! ¡Uy, mira la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué CD y Garrafa! ¡Ja, ja, ja, ja! Voló el CD y Garrafa, lo estamparon contra las paredes. ¡Oh, ja! Y bueno, los más tristes esta noche que... Haciendo desastres en las calles en las calles de Santa Fe. El COD cuando presentó el disco Speak English or Die, dice, bueno, acá tenemos un disco, lo rompió así ¿Ven? Es algo material que sí se puede mostrar. ¡Ja, ja, ja! Lo más triste es que hoy nos rompieron a los del Tomba perdí mucho. ¡Wow! Un boquita. ¡Gonito! Ellos no tienen nada. ¡Gonito! 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 ¡Gonito!